...y jugando el Pick 5 en esta jornada en Pinlico. Atención, cuadro Will Above Star. Arranca a los competidores. La largada es mala para el 12. El Empire Dare to Beat se queda en la última colocación. Viene rápidamente por el centro Jojo Erd a tomar el primer puesto. Ataca Will Above Star, se acomoda en el segundo. El tercero es para Super Echo. En el cuarto por el centro aparece Angel Atwood. Luego intenta meterse en la pelea por la parte externa Misericordia. Junto al número 3, Aion Berlin. Luego se viene quedando por el centro. El Empire by Under Tennis. Junto al número 2, El Empire Dare to Beat. Mientras que Noin Jopardi está en el último lugar. Jojo Erd está adelante. Ataca Will Above Star, se acomoda en el segundo. En 22-4, el parcial para los primeros 400 metros. Super Echo está tercero. En el cuarto, Misericordia. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Pinlico. Es la Very One Stay 2019. Jojo Erd en punta. Ataca por fuera el 9. Will Above Star que trata de aproximarse en el tercero Super Echo. Jojo Erd se defiende en punta. Will Above Star por la parte externa. Sigue buscándola y la desplaza. Will Above Star desplaza y se viene al primer lugar. Ha pasado a liquidar con Daniel Centeno. La de José Camejo ganó el 9. Will Above Star. Segundo ya voy a ver. Tercero para Misericordia. Cuarto para Dare to Be.